Es inútil dejar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te di que te quiero Te di mi cariño y no supe de mi corazón Corazón No me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quién te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy corazón Corazón No me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Recuerda el camino donde te encontré Que puedes quedarte Que puedes quedarte Que puedes quedarte Porque yo me voy corazón Corazón No me quieras matar corazón 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 No me quieras matar corazón 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 No me quieras matar Gracias.